¡Vamos! 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 ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres manos seguidas! ¡Tres manos seguidas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos y abajo! ¡Un, dos y abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tres manos! ¡Tres manos, te lo quiero saber! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡No, ven! No, no, vamos con la otra pierna, esas no sirven, vamos. Esa sí, vamos. Arriba. Tres manos en la pierna, dos manos en la pierna, pues vamos, vamos, salimos. No lo corro, no lo corro, con su ritmo, ahí va. Ahí salimos, ahí salimos, ahí salimos, ahí salimos, ahí salimos, ahí salimos. Último 10. Último 10, chao. Dale vos, dale vos, dale vos. Vamos, vamos, te miramos un trozo, vamos. Arriba, vamos. Y arriba. Tierra. Muy buena. ¡Llevo! ¡Llevo! Dale, Paco, eh. Va, Kevin, vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Le, 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 le. Dale, dale de acá, dale de acá. Toma el medio, siempre toma el medio, ahí va. Desde ahí trabajo yo, Paco. Bien, ataca el medio. Bien, y toma el medio. Toma el medio, toma el medio, no te hacen los 10. Le vayas encima. Toma el medio. Ataco y toma el medio, vamos. Bien, medio de vuelta. Ahí va. Ahí va. ¿Ve qué más? Ahí, ahí, ahí. ¡Fuera! Dale vos, dale vos, dale vos, Kevin. Toma el medio, toma el medio. ¡Bien! No la corras Kevin. Tomá la distancia, la distancia ahí. Toma distancia, no le vayas encima. Este es el Kevin. Gracias. Gracias.